Hasta Rocío Pereira da Costa porque tiene información para la Semana Santa, información culinaria porque tenemos tiempo libre, queremos dedicarnos a saborear ricos platos y hay ciertas restricciones de que podemos comer y que no para los católicos, así que te escuchamos atentamente Rocío. Vuelvo donde nos quedamos, Sani, estábamos hablando ya de la parte de los pescados crudos, está Doña Norma contándonos las cualidades de algunos pescados, contame Doña Norma, me estabas hablando de la piraña, ¿para qué te compran la piraña? Las pirañas yo les recomiendo, levantan muertos para los hombres que ya por ahí si ya están muertos, se levantan y después hay el dorado para la parrilla, después hay su rubia, si carnaza lindo le muestro para que venga la gente a comprar fresquito, diferente pescado vamos a tener. Ahí veo que tiene mandillita. Sí, tengo mandillita para caldito, pico de pato y después hay boga también para parrilla, una linda especie de boga. Para la parrilla. Sani, vos no sé qué me decís, qué tal están interesados tus compañeros varones en estas pescadas que están dando. Y acá yo propongo un parche de dos piraña para Luis Rubén Darío. Sí, espectacular, mira Sani, para los hombres a tus compañeros, mira, demuestro. Es muy gusto sentado el pescado. Vamos a llegar acá luego. Sí, sí, sí. Otra cosa también es que les digo que vengan a la gente que estamos en Ceballos, Cue, San Francisco, y si quieren hacer pedido le queremos dar nuestro número de teléfono para que puedan llamarnos. Bueno. Yo, señora Norma, te doy el número 0-9-8-5-9-38-507, si quieren hacer pedido de comida, milanesa de todo, cazuela de surubí, y acá mi compañera también quiere dar su número. Gracias. Bueno, gracias, señora Norma. Acá va a estar abierto toda la semana. Ellos me dicen que hasta viernes santo van a seguir trabajando de forma intensa porque esperan que el mayor caudal de sus clientes llegue en estos días santos aquí hasta Ceballos, Cue, que es una opción también diferente a lo que solemos recomendar, que es la zona de remanso que está en otro sitio. ¿Y los precios cómo están, Rocío? Están distintos, pero eso me decía alrededor de 40 mil aproximadamente el kilo, el surubí, el dorado tiene otro precio, pero ellos más que nada se pretenden reservar las cotizaciones específicas para cuando lleguen los clientes hasta aquí. Ah, o sea, no quieren dar el precio para poder negociar ahí. Está bien, está bien. Bueno, gracias, Rocío. ¿Vos cuál menú elegiste, Rocío? Buen provecho. Gracias. Vamos a empezar por partes. Primero por la sopa, la sopa de pescado, y luego vamos a negociar con el técnico y con el camarógrafo cómo nos hacemos la distribución. ¿Quién está contigo? Está Cristian y está Carlos. Ah, bueno. O sea, no va a quedar una piraña. Bueno, lo que está haciendo Sani López-Garillo se llama proyección. Cuando vos proyectas los problemas que tenés en tu casa para el resto de tus compañeros. En guaraní se dice, ojo pisey yaya casi a canari. Yo estoy en desventaja porque estoy sola, pero yo más bien lo llamaría bullying. Bueno. Bobbing, cuando es de trabajo. ¿Eh?